Melito, preparándonos y invitando al público también Julio Fiesta Patres vamos a seguir el récord de la carne del cilindro del chancho más grande José Eugenio, la mochila de ché además 100 expositores, poquitados que también no ha propuesto la gastronomía va a haber una fiesta se unen para esta aventura Chile, Bolivia, Ecuador restaurantes de Estados Unidos de Miami también solamente tenemos que superar los 500 kilos pero intentamos hacer más de 200 kilos de carne del cilindro ¿y dónde se va a empezar este nuevo evento? tentativamente estamos solamente afinando detalles con la Municipalidad de Ventanilla y hay otras municipales también interesadas en el tema pero hay algunos detalles que estamos precisando pero en Julio lo hacemos de todo el mundo ¿y la gente cómo puede apoyar? la gente está apoyando pero principalmente este es un tema que se ha extendido a nivel general para todo lo que tiene interesado restaurantes, institutos, ama de casa aquí los que tengan cilindro y quieran aprender a preparar la carne del cilindro nosotros estamos dando conferencias magistrales prepararnos todos para este magno evento ¿y dónde pueden llamar? aquí está miradito al 960 699 474 a todas las personas que desean apoyar este magno evento para Fiestas Patrias en Julio los que aficionados o no aficionados restaurantes o no restaurantes que deseen hornear y apoyar este evento por favor llámenos al 960 699 474 únanse al reto ¿quién te acompaña ahora? ¿quién te acompaña acá? Pablito Omsidas ¿de qué restaurant? somos de la Asociación Culinaria Amantes del Perú soy Luis Rosa del Rosa Muro el Café soy Cecilia Flores de la empresa Dulcesi restaurante Pollo Lindro, carnes al cilindro en la molina la mochila de chef la Asociación Culinaria Amantes del Perú Carlos Rosa del restaurante Carlos 24 horas Humeo de Barcelona Sula Vega 2001 Callao entonces inviten todos inviten todos invitan al público que venga que se inscriban bueno invitamos al público para que venga y se inscriban los teléfonos 960 699 474 o en todo caso nos pueden escribir al correo lamochiladelchef.com ya saben necesitamos de todos para romper este récord de hornear 2 toneladas de chancho al cilindro para fiestas patrias un buen regalo para todos nuestros compatriotas para el mes de aburro ¡Los esperamos!